Hola que tal suscriptores, aquí estamos de vuelta en una nueva serie Bueno, esta es la definitiva creo, porque ya estamos en un mundo que hemos encontrado Y ya, se supone que estamos empezando desde ya, ¿no? Y agregamos un mod, que es el del mapa Que nos va a servir mucho Si Porque nos perdamos Si, y acá estoy con de nuevo mi hermano Que está viniendo, no me golpees que necesito vida Y acá, nos vamos a ver Bienvenidos jugadores a Huevalandia Wow La serie se va a llamar Huevalandia Y así que acá tenemos nuestro spawn point, si que morimos Y pues, vamos a ver que nos prepara este nuevo mundo Este nuevo mundo Ahí hay un barco, ¿no? A ver, tú ve al barco, ¿eh? El mapa, el mapa, el mapa Tú ve al barco El mapa es como el M El M, el M Sí, 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 todavía no me cargan Oh, mira, por ahí dice que hay un portal Sí, sí, sí No aparece, pero no No aparece Bueno, no importa Bueno Ya sé, ya Uy, qué bonito, ¿verdad? Acá iba acá, sí, acá hay un cofre todavía Un cofre que me encuentro Uy, botas de oro Ok, esos dos dos y ya nos va a servir Para cuando hagamos el... Men, pero ya, no lo logro Y acá tenemos un... Un... ¿Portal? Un casi portal ¿Y eso lo vamos a utilizar? Acá Y aquí Bueno Nos faltan unos cuantos bloques y quitar esta cosa de acá Más bien, se está haciendo de noche y así Así no Hay que conseguir madera Madera lo esencial Ah, güey Tú estás a este... Sí, está por acá La madera está lejísima todavía Ah, güey Ah, güey Yo mientras tanto Voy a poner la armadura Para... Estar preparadito Un metro por acá Se supone que hay una entrada, ¿no? Bueno Ya lo vi, ya lo vi La madera todavía está lejazo Vamos para allá Uy, 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 uy Ah, ¿verdad? En el minimapa también se muestran los zombies Y los mobs Sí, ya estoy viendo a uno ya Hay un ahogado Ten cuidado porque no puedo encontrar cosas Hay un ahogado detrás mío Sí, pero se está yendo Uy, qué miedo, qué miedo Hay otro ¿Qué pasó? ¿Un bes? No puedo entrar ¿No puedes entrar? ¿Puedes entrar? ¿Recuerdas que si morimos Ya tenemos nuestra Nuestro spawn point Dios mío, cuánta gente Estoy consiguiendo madera Para hacer nuestros materiales Suficientes Aquí tengo armadura Un poco de armadura ¿Y qué hay en el cofre? No hay mucho No hay mucho que digamos ¿Qué hay? Hay patatas venenosas No hay patatas Son patatas venenosas Pero tenemos sonorias Necesitamos este Tenemos sonorias Patatas normales Para poder este Escúchate el otro 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 Me ahogo me ahogo Bueno, en el minimapá no me aparece Uff Se spawnearon ajeletos ¿Dónde está? ¿Qué bujas? Yo por la noche no veo nada Todavía Estoy a oscuras Me metes el brillo Sí, creo que me voy a aumentar el brillo Pero será después Bueno, ya tengo maderita ¡Me miro! Listo, tengo madera Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo No vas a venir por mí Ahí hay otro Una bruja Esto del mapa fue buena idea Y no tengo comida Vamos a morir de mucha comida ¡Ah, wey! ¡Me muero! Voy abajo ahí ¡Me muero, me muero, me muero! ¿Qué es mi opá? Enderman, este... Creeper ¿Qué es eso? Eso es un mod... ¡Ay, wey! Otro Enderman ¿Qué es eso lo que me sigue? Oye, un esqueleto ¿Dónde estoy yendo? Ok Encontré el mapa del tesoro Encontré el mapa del tesoro ¿Hay mapa del tesoro? Sí, hay mapa del tesoro Y en ese... Ahí podemos encontrar... ¡Hola! Mira, ¿cuántos hay en los metros? En el mapa del tesoro podemos encontrar... Muchas cosas Sí, incluso el diamante si es posible Sí, sí Pero esta vez creo que... ¿Dónde estás tú? Estoy acá ¡Hola! Estas uno está chetadísima Mira cuántos hay cosas acá Bueno, voy a hacerme... ¡Mimé, wey! ¡Aquí hay mucha gente! ¡Aquí no, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí hay creepers! ¡Aquí no! ¡Ostras, chaval! ¡No estás tú, no estás tú! Acá hay creepers ¡Uy! Acá hay creepers ¡Oh, no! Estoy muerto Estoy muertísimo No, 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 no ¡Me están haciendo papilla! ¡Me hacen papilla! ¡Uy! ¡Vamos, guardamos! ¡Medi corazón! ¡Medi corazón! ¡Creeper! ¡No! ¡Ay, ya! ¡Aquí no! ¡Dios mío! ¡Este es el juego más difícil! ¡Aaah! ¡Me muero, me muero! ¡Nooo! No, así no se puede ¡Aaah! ¡Auchy! ¡No, lag! ¡Termeno lag! ¡Cosas, cosas, cosas, cosas! ¡Necesitamos espadas! ¡Armas! ¡Esta noche está vuelven difícil! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Nooo! ¡Lato! Todos fritos, mal comienzo, mal comienzo, mal comienzo, mal comienzo, mal comienzo ¿Tienes tus cosas? Acá, yo no cojo las cosas Tengo un poco de lag Yo no cojo tus cosas por ti ¿Tienes lag? ¡Sí, un montón! Tranquila, tranquila, acá ahí estoy ¡Uy! ¡Viene tu amidito! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Viene tu amidito! ¡Aah! ¡Ostras! ¡Yo! ¡Medi corazón! ¡Yo un corazón y media! ¡Yo un corazón! ¡Yo un corazón! Estoy acá haciéndome un parkour extremo ¡¿Qué no se va a hacer de vía, güey?! ¡Vente acá al barco, al barco, al barco, al barco! ¡Al barco, vente acá! Acá va a ser nuestra casa ¡Por, por, por! ¿Tienes zonarios? ¡Sí, sí! Cojí todas tus cosas ¡Uy, ahora! ¡Mames! ¡No! ¡Mini zombidito! ¡Desgracia! ¡No! Vamos a perder el mapa, no, no, no Yo te voy a ir para acá Yo te veo con lag, ¿eh? ¿Pero? Sí, acá deja morir ¿Cómo? No sé, pero a mí me parece ¡Uy, no, 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 no! ¡Auxilio! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, wey! Tengo lag, tengo lag, tengo lag, tengo lag Pero vemos el server ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡No! ¿Qué es esto en acá? ¿Estás pillándolo, loco? Ah, tú, tú Tú tienes, este, la... ¡No! ¿Por qué me metí acá? ¿Por qué me metí acá? ¡Ven, ven, ven! ¡Uy, uy, uy! Zanahorias por aquí ¡Y me voy! Hay que entrar acá Bueno, no ¡Uy! Una araña, cuidado Este, la madera tú la tienes, ¿no? ¡Ah, esa madera! No, este... ¡Hay, hay, hay! Hay que bajar Baja 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 acá ¡No! Uy, estoy muerto Ten cuidado, ten cuidado ¡Ay! ¡No! ¡No! Me tienen contra la esquina No puede ser Me tienen contra la esquina ¡Uy! No, me voy de acá Me voy de acá Tengo dos corazones ¡Uy! Estoy estampado Bueno, acá, acá, acá Acá, acá Acá va a ser mi casita ¡Vente acá! ¡Ah, we, we, we! ¡Piste, piste, piste, piste! ¡Vente acá, vente acá, vente acá, vente acá! ¡No, no, 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 no! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere! ¿Cuánta vida tendrán estos? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No mames! Explotó ¡Uy! ¡Uy, acá, acá! ¡Se destruyeron! ¡Se destruyó la base! ¡Uy! ¡Ya, vale, huevo, la base! ¡Vámonos! ¡Corre, nomás, corre, corre! ¡Ada, mía! ¡Y cada, y cada segundo va aumentando! ¡Va aumentando! ¡Va aumentando! ¡Estoy muerto! ¡Uy, corazón y medio! ¡Ay, de todo, acá! ¿Qué están las cosas? Yo acá tengo otras cosas, las cosas están ahí abajo Pero ten cuidado que te siguen este creeper Porque creo que ha explotado uno ¡No, no, 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 no! Pequeño corte y después... ¡Ostras! ¡Ah, la mía! ¡No! ¡Ah! ¡Uy, qué onda! Ya, se destruyó toda la base ¡Uy! La gasa todavía se me la hizo ¡Gasas no se le dio ya! Por fin, la D de piedra comienza, dice ¡Uy! ¡Güey, no, no! ¡No, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy ¡Güey, qué pasa! ¡Tiene huevas! ¡No mames! Pero ve Lo importante es de recuperar las zanahorias Por lo que con las zanahorias podemos hacer muchas cosas Sí, porque no vamos a cortar la aldea, lo que no es seguro ¡Ostras! Las cosas Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas, las cosas Tengo todo ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Ya, ya es de día, ya es de día, ya es de día, ya es de día! Sí, ya es de día, pero perdimos cosas ¡No mames! No hay cosas que nos faltan Hay cosas que nos faltan ¡Ay, Dios mío! Un montón de solis Y solamente podemos recuperar A ver, ¿qué tenemos? Cuatro de madera Arena Tierra Semilla Yo vi que te entres como una mina ¡Eh! ¡No me haces el tesoro! No lo tengo yo No, con eso podemos encontrar cosas Espera, espera Acá tengo las patatas Tal vez estén abajo ¿Abajo hay algo? No, no hay nada Abajo no hay nada No puede ser No, wey, no me voy a morir, no me voy a morir No, no tenemos absolutamente nada ¡Y este arquero no! ¡La arreglamos, la arreglamos, la arreglamos ¡No, mames! ¡Ostras, chaval! Chaval, 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 chaval Y acá, toda esta zona está destruida Mejor larguémonos de acá Bueno, acá ya tengo cosas No, ya la estoy cogiendo todo Pero que tiene ¿Qué tiene esta araña conmigo? Ahí estoy muerto ¡Ay, qué asco de araña! La araña se me va a vengar la mía ¡Muere, control! ¡Hala, mi, control! Cuesta matarla ¡Listo! Ya Sube, 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 sube rápido ¡Y casi! ¡Ven, monos! ¡Ven, Dios, madre! ¿Nos vemos cosas, no? ¿O nos cogiste las cosas? Sí, yo quisí unas cuantas cosas ¡No! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Esperate! ¡Mapa, mapa! ¡Vámonos más lejos! ¡Vámonos por acá! ¡Ven, sígueme! Al menos construí Dale, sígueme ¡Vámonos para allá! ¿Para allá? Sí, para acá Bueno, vamos No vamos a poder ir por acá Consigue la madera Llevámonos de acá Sí, la madera es lo esencial acá Mira, tenemos piedra Podemos hacer nuestras cosas de piedra Acá hay carbón todavía A ver, ¿qué? Que nos prepara esta acá Porque ¿Vas bien o yo te veo con laja, eh? ¿Me da con la? Sí, un poco Ya, ¿me puedo dar un poco de bloque de madera? ¿Me lo haces? No, bloque, bloque Ahí está Yo me tratando de sacar esto A ver ¿Tienes este pico o algo? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Oye Bueno Bueno, empezamos de nuevo Oh, espera, chaval Habíamos... No, acá a las noches sí son peligroles De piedra Bien Bueno, saquete piedra Y pues Nos armamos primero Y ya Ya tenemos cosas ya Y pues ¿Qué más hacemos acá? Mira el mapa A ver, ¿dónde podemos explorar? A ver, a ver A ver, voy a ver el mapa ¡Hala! Uy, uy, uy No, eso no Elimínate las muertes Verley Elimínate las muertes Ah, ya Elimínate las muertes Nomás tengo una muerta Así que... Adiós Yo tengo cinco muertes Adiós Listo, a ver, acá Acá hay zona de nieve Y zona de lava Podemos ir acá A la izquierda ¿Cómo no? Podemos ir por acá arriba Sí, también O no Acá hay bosque Bastante bosque Y nada más ¡No es cierto! Esas partes no las habíamos explorado Así ya nos pareció Ya, pues Bueno, sé que hay que ir de frente De frente hay que ir para conseguir madera Algo ¿Tú ya estás? Yo estoy lleno de flechas Bueno, yo me llevo la mesa ¡No, pate, 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 pate! Hazte pico, espada Este, no sé qué más Lo que sea necesario para completar Este, este día Tan, tan trágico ¿Tienes pico? Tienes pico, diré Toma A ver, ahí está, bien Dame mi espadita para dar headshots Toma Va a dar Uy Listo Vamos mejorando herramientas ¿Ya? Te llevo por acá ¿Tú te traes? Bueno, tú te traes la mesa ya Ya Yo voy consiguiendo comida también ¿Comida? Comida es lo sí Ando, ando consiguiendo madera Digo, madera y cosas Ya, ya Yo también comida hay que conseguir Bueno Sí Más bien hay que preguntar a las zanahorias Las zanahorias no están, amigo Las zanahorias valieron Estas zanahorias no hubiesen salvado a la vida Sí, pero ya no se ha hecho esto Ya, vámonos ya Acá ya tengo carbón Ya así es que Ya no podemos volver a ese lugar ya No Ya tenemos carbón por lo menos Eso sí nos va a servir Sí, acá hay carbóncito Bueno, ven yendo a A la De frente Porque ahí tenemos Este Árboles Me rompí las patas Con cuidado baja Si acá hay altura Bueno, ya estamos acá Perfecto Eh, eh, eh Acá hay creepers ¿Qué creepers? ¿Ves el minimapa? Sí, sí, sí Sí, pero Es como si estuvieran acá debajo Uy, este El minimapa nos va a salvar bastante Cuando vamos a ir en cuevas Mira, hay un montón De esqueletos Creepers Zombies Sí No Mayormente hay más Este Zombies Entonces puede haber acá un spawn Wow, no Podemos encontrar el spawn rápido Ya, este Hay que conseguir madera Madera y hacer nuestra casa Tengo, tengo hacha Tengo hacha Lo puedo hacer Lo puedo hacer Yo escucho un zombie bien cerca Hola Acá hay algo Acá debajo hay algo Acá debajo hay algo Por mientras tanto Hay que Nuestra Mini casita Oye, acá está bien Para hacer nuestra casa Sí, sería bueno Mira acá Acá Uy, lag Lag, lag Minta, minta Acá Antorchitas Ay, menos Hoy En el mapa En el minimapa Te puedo ver Menos mal Ven acá Ven, mira acá Sí, sí, ya estoy acá Estoy acá Acá es buena zona Para hacer nuestra casita Provisional Hasta mientras tanto Listo Estoy abajo Tuya, ¿no? Sí, sí, sí Ya lo estoy Listo Ok Hay que encontrar Un poco de semillas Sí, semillas Y Iron Porque necesitamos Hacer nuestra comida Y copa Oh, hierro 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 Bien, bien, bien Mucha suerte Para mí Acá hay una mina Acá hay una mina Sí, ahí donde he tapado Ahí está Una mina Bueno Ok, vamos a encontrar Ya Salta, salta Espérate Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Ya Tapamos esto No, pete, pete, pete Pete Jeje Ay, voy a ¿Te has traído la mesa y crafteo? Sí A ver, ponla Porque para hacer un cofre Y para guardar las cosas importantes Ahí está Voy a hacer mi cofrecito Perfecto Y acá guardamos la comida El carbón Y el Iron Bueno, me voy a hacer este Horno también Horno Horno para ya Este, poner el Iron El Iron voy a poner ya Ponemos Y acá Bueno, me voy a ir a matar Este, ovejas ya Ovejas o lo que encuentre Ya A ver si encuentro unos animalitos Un pollo, perfecto Un pollo con un huevo Pollo, no escapes Soska Ahora acá hay son de pollo, eh Más bien Antes que lo más Deberíamos conseguir semillas Sí, sí, sí Semillas para reproducirlos Y obtener comidita Semillas, ahí está, perfecto Dos semillas Más, uno lo más necesito Para traerme a los dos pollos Pollo, pollo, pollo Acá está, pollo Bien Acá hay más pollos Bueno, bueno Vamos a tener nuestra granja de pollos Pollito, pollito, pollito Pollo, pollo Listo, a ver, a ver, a ver Ven, pollo Ahí está Uy ¿Puedes un ratito ya? Ya Bueno, estoy solo Mientras tanto Que vuelve mi hermano Pues Voy haciendo cositas A ver Voy a hacer mi granja de pollos A ver, a ver Voy a plantarlo acá Acá vamos a dejar los pollitos Que se siguen reproduciendo Y que pongan muchos huevos A ver, a ver Pollito, pollito, pollito Vayan para adentro Vayan para adentro Eso Primero Segundo Y tercero Va para adentro Vaya, vaya, vaya Vaya Perfecto Bien Ahí están los pollos Bueno, acá ya está Uy, que bonito lo he hecho acá Mi hermano Bien Ya tenemos el iron Vamos La edad de hierro Perfecto Vamos a dejar esto acá Que es importante Los huevitos Y ¿Qué más necesito? Ah, voy a hacer una hacha Por si las dudas Que nos hacen Falta A ver, a ver Acá está Y Pues Uy, eso va a ser de noche Chaval ¿Podré aguantar esta noche? No creo Porque Miren el minimapa Dios mío El minimapa Se me está acercando Un esqueleto Se me está acercando Un esqueleto Creo que está Debajo mío O no tengo una idea Porque esta zona Ya va a estar en peligro 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 Acá está Bien Acá Pasemos la pared Roca, roca Perfecto Tocito Uy Ahí está Listo Ahí está Mi casita Provisional Y hay que hacer la puerta El toque El toque Hay que hacer la puerta Puerta Listo Puerta Listo Lo hubiese hecho de Abeto Pero Así ni bueno Ya está Ya tenemos nuestra casita Así debería empezar Así hubiese empezado Pero No Miren el chat Chaval Muertes y muertes Muerte 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 Por ahogado A la mierda Mucho 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 Que necesitaba comida Esto Para sobrevivir De acá Sacamos esto Y nos vamos Para acá Voy a Picar Hacer una Una mini Cueva Espero no Encuentrame A enemigos Y se escuchen Los pollos A ver si encuentro Carbón O si encuentro Hierro Porque nos va a ayudar Mucho A protegernos A ver A ver A ver Ah ya Se unió de nuevo La gasó Ahí está Au Se unió de nuevo Carbón Hierro Perfecto Chaval ¿Tú dónde estás? Ah tú estás afuera ¿No? Ah no estás adentro Bien 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 Oh Me asusté ¿Qué por qué? Espera ¿Que vuelve a entrar? Uh me asusté Uh me asusté feo ¿Qué pasó? Uh me asusté De que cuando Entré No aparecían mis cosas Tenía hierro Así suele pasar ¿En serio? Y Y obtuve otra vez las cosas Ya tengo Otra vez las cosas Ah bien 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 Aquí Bueno yo estoy encontrando Bastante carbón Y General tengo Unos cuantos Voy a seguir picando A ver Que más me encuentro Ya estoy en la altitud 53 Tengo que bajar un montón Para conseguir diamantitos Pero no quiero Cosirlos Primero Que nada Hay que Ollara El Ollara El El minimapa También te muestra El subterráneo ¿Te lo? O sea Mira acá Mira Acá Guau Me muestra Así que Uh Va a ser fácil Encontrar este Cuevas Con este Unimapa Bueno yo voy a subir Ya porque no tengo Ya pico Listo Listo Ya no tengo pico Perfecto Consigue algo Algo de materiales Pero así Soluciona Ya 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 pasa Bueno yo voy Subiendo Hay creeper Uy Aquí en comidita Toma 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 Un poquito De comida Come 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 Yo ya traje Los poes Ya Si Eh Eh Aquí hay zombies Aquí hay zombies Dale Aquí hay zombies Aquí hay zombies Si Si Coge esta espada No No veo Ningún zombie Bueno si Si escucho Si escucho Si escucho Preparado Preparado Bueno 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 A lo mejor Entra A lo mejor Agüe Ya Este Estamos Picar Si 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 Más bien Voy a picar Yo Nomás Este pico De A ver Este pico De piedra Si Hace nomás Pico De piedra Para Ah Ya encontré Una mina Ya Si Si Ya sé Donde Están Los mods Bueno Yo voy A Bajar Con otro Pico Mira Mira Viene El minimapo Vas a ver Bueno Bueno Cada vez Que voy Bajando Se va Notando Más Mi La casa Uy Justo Hay un Creeper De encima Nuestro Si Ahí Está Bien Hay que Hay que Seguir Bajando A ver Hasta Donde Lleva Esta Cueva A ver A ver Voy a Seguir Bajando Ya Ya Si Todo Sama Sigue Bajando A ver Si me Encuentro Algo Interesante Por Acá Pues De Momento No Encuentro Ahí Otra Vez Alta Que Estoy Con Suerte Yo Estoy Encuentrando Bastante Minerales Bueno Empezamos Mal Pero Terminamos Bien 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 Bueno Ya Tengo Unos Diez Así Nomás De Sencilla Bien Y ahora Una vez Acá Seguimos Bajando A ver Que Más Me Encuentro A ver Si la Suerte Me Acompaña Tendré Tendré Más Cositas Pero Necesito Más Antorchas Cositas Bien Sabrositas No Tengo Más Antorchas Así Que Acá Al lado Hay Una Cueva Miren Mi Mapa Acá Al lado Hay Una Cueva Si Después Vamos A Porque Ahorita No Estamos Bien Equipados No Tenemos Madera Para Hacer Escudos No Si 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 Madera Si Madera Si Madera Hacer Unos Escudos No Hacer Uno Hierro Los Escudos Y Madera Bien Acá Hacemos Y Así Escudito Más Tendrilla Podemos Añadir Más Mod Mientras Que Vamos Avanzando Bueno Acá Listo Ya Tómate Un Escudo Tómate Escudo Y Mi Escudo Listo Ya Tengo Listo Aunque Lo voy a Desactivar Pero Acá Vente Acá Conmigo Acá Al Coseito Una Bruja Vente Acá Al Coseito Mío Listo Ya Para Miniatura Ya Este Que No Podemos Salir Afuera Porque Mira Afuera Cuantos Esqueletos Hay Hay Cuatro Esqueletos Ahí Un Creeper Un Creeper Atrás Saca Al costado Bueno Tú le das una Y yo le doy una Ya No No Cuidado 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 Me matan Puto Mataron A mi Minus Zombies Otras Cositas Perfecto Ahora si Voy a guardar Acá Ya Las Cosas Eh ¿Llegaste? Si Ya Llegí Bueno Este Voy a poner Acá Las Cosas Dejo Acá Algunas Cositas Que Son Tuyas Esto 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 Acá Bueno Acá Te parece Que Despedimos El Vídeo Acá Voy a poner Un White Pon Ya Después 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 Ya lo ponemos Y Ya Ya Vente Acá Vente Acá Que Acá Se Describe El Video Bueno Suscriptores Acá Nos vemos El Vídeo Ha sido Un Comienzo Malo Pero A Las Finales Ha sido Un Comienzo A Las Finales Hemos Terminado Bien Pero Resulta Que Yo Abrí La Puerta Y Entraron Todos Los Zombies Y El Esqueleto Y Nos Mataron A Todos Pero Logramos Recuperar Nuestras Cosas Y Así Que Acá Despedimos El Vídeo Y Nos Vemos Hasta La Proxima Un Besazo Un Saludo Y Adiós Chau Chau H Chau Houston I hö the August R Chau Gracias por ver el video.